Dirigentes de la panificación aseguran que muchas empresas familiares están siendo golpeadas por el alto precio de los insumos para la elaboración de los productos. Ahorita nos está afectando, por ejemplo, los cortes de luz. La semana pasada, en dos días no trabajamos. Eso nos conlleva casi 20.000 córdobas por día, que ya se deja de percibir, mientras que tenemos que pagar facturas. La factura no falla, la luz igual viene, siempre el mismo recibo. Esos dos días no te lo descalfan, como decir, en la factura. Ya viene siempre establecido el monto. Igual, corte de luz, el combustible de los carros, nuestros carros, nuestros vehículos que son los repartidores. El gas butano que es para el horno igual, valía 12 Córdoba a comienzos de año, ahorita estamos pagando 28. El litro, el litro valía 12 Córdoba y vale 28. La margarina, valía 700 Córdoba. Las últimas alzas que ha habido, porque son alzas que han habido constantemente en todo el año. Ahorita, valía 700 Córdoba. Ahorita, hubo un alza que quedó en 1300 Córdoba, una caja de 30 libras de margarina. 1300 Córdoba. Imagínate que son unos golpes bien duros. El bidón de aceite, como te comentaba, lo compramos a 1100. 1100 y valía 500 a comienzos de año. O sea, son golpes de casi el 100%. Nosotros no podemos mover precios porque vos sabes que afectamos a la población, primeramente, que es la que soporta todos los golpes. Entonces, diciéndote esto, lo que te quiero dar a entender es que estamos bien mal. Y si la gente, o por ejemplo, en este caso, MIFIC, que por decir así, es un interregulador de algunas cosas, y con MIPIME, que son las cámaras de las pequeñas, medianas y grandes empresas, también ellos a veces te dan cifras como maquilladas, de que todo está bien, que se está generando empleo. Y es mentira, pues se está perdiendo empleo. Si se está cerrando una empresa, se está perdiendo en los empleos. MIPIME, apuntan que otro de los elementos que les juega en contra es la informalidad, que les genera competencia desleal. Según un censo que hizo el banco en este año, el Banco Central, hay 7000, alrededor de 7000 panaderías, según ellos. No es real porque fue un censo muy rápido que hicieron. Quizá haya más o haya menos. Como te digo, ese es un censo de ellos que ellos lo manejan, pero no sé cómo lo hicieron. Entonces, de todas esas panaderías, suponete que son 7000, vamos a tomarle la palabra a los del banco, son 7000 panaderías. De esas 7000, alrededor de las 5000 son informales. Puede ser una 2000 o cuidado menos, las que están legalmente constituidas, pues que pagan seguro social, DGI, alcaldía, el MINSA y las prestaciones de todos sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, esos informales conllevan a hacer una competencia desleal porque ellos pueden optar a dar un precio mejor, un producto que no le están viendo ganancias. Mientras que nosotros tenemos que ajustarnos el precio por todo lo que nos conlleva a producir un quintal de harina. Entonces, los malos hermanos, pues igual yo los invito a que se pongan a conciencia, porque ellos no están ganando. Sean conscientes, ellos no están ganando. Ellos están sobreviviendo. Marcos Medina, Noticias 12.